Estamos hablando de ello hace siglos o milenios, pero pareciera que a pesar de la insistencia de aquellos que han hablado de ello, lo hubiésemos olvidado. Se habla, por ejemplo, y se ha dicho que el estado más alto de conciencia, según San Pablo, sería la paz que trasciende el entendimiento. Según el budismo Zen, eso equivaldría al término Satori o Satori. Para Buke, conciencia cósmica. En el yoga, Samadhi o Moshka. Y en el taoísmo, Tao Absoluto. Thomas Merton, refiriéndose a ello, habló de inconsciente trascendental. Abraham Maslow creó el término experiencia plató. Los sufíes hablan de fana. Gurdjieff lo denominó conciencia objetiva, mientras que los cuáqueros lo llaman la luz interior. Jung, refiriéndose a lo mismo, dijo individualización o individualización. Y Buber habló de la relación tú y yo. Y han sido estos maestros, entre otros, desde los orígenes de los tiempos, quienes han vuelto a colocarnos frente a ese indefinible estado de conciencia superior. San Francisco de Sales, por ejemplo, en nuestra tradición cristiana, dice, Dícesme que no haces nada en la oración. Pero ¿qué quieres hacer en la oración si no lo que haces? Esto es presentar y representar tu nada y tu miseria a Dios. Cuando los mendigos exponen sus llagas y sus necesidades a nuestra vista, este es el mejor llamado que pueden hacer. Más, por lo que me dices, tú a veces no haces nada de esto, sino que estás ahí como una sombra o una estatua. Ponen estatuas en los palacios simplemente para regalar la vista del príncipe. Conténtate con ser esto en la presencia de Dios. Él dará vida a la estatua cuando le plazca. Y, por ejemplo, Shitu, de la tradición más oriental, dice, ¿Cómo se pone uno en armonía con el Tao? Estoy ya fuera de la armonía. O, Panchadassi, ¿Cómo lo asiré? No lo asgas. Lo que queda cuando no hay más que asir es el yo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y para hablar de la experiencia mística, de los estados de conciencia que tienen que ver con un estado superior espiritual, pero también de la relación de esto con nuestras vidas individuales y no solamente con nuestras vidas individuales, sino que nuestras vidas como comunidad y como sociedad, está conmigo otra vez, después de un año, Claudio Naranjo, a quien lo vamos a definir, bueno, de primer lugar, desde el punto de vista formal, como un psiquiatra. Eso es para el sistema y para la academia. Quizá habría que decir que es un guía psicoespiritual y un formador de comunidades. A él le gusta autodefinirse así. Y Claudio Naranjo está hoy en Chile haciendo un trabajo muy interesante con los profesores chilenos en relación a una propuesta educacional de la que vamos a hablar aquí en la BSMS. Muchas gracias, Claudio, por estar aquí conmigo. A ver, vamos a hacer una... vamos a partir por lo biográfico primero. Tú siempre te has referido a una experiencia muy importante personal que tuviste en el Valle de Azapa. Estamos hablando de la década del 60. Me gustaría que nos remontáramos a ese tiempo y ver qué te ocurrió a ti en ese lugar. A veces he dicho que fue el cruce del Mar Rojo para mí. Si tomamos ese símbolo de salir de Egipto como el salir de una etapa de la vida en que uno es esclavo sin saberlo y entrar en el verdadero camino, fue una experiencia que me dejó sintiendo que era tanto lo que había conocido que estaba más allá de mis horizontes, que no me faltaba mucho y me equivocaba porque fue como un nacimiento muy deslumbrante y después de ese nacimiento tuve que hacer muchísimo camino y todavía no he terminado. Yo diría... bueno, pasaba... después de una temporada que yo llamo mis años carismáticos se me abrió una gran creatividad, una capacidad de ver en la gente lo que antes no podía una inspiración, me sentía guiado guiado hice un trabajo que fue el comienzo de lo que ahora es el programa SAT un trabajo que ha ido rodando y evolucionando a través de 30 años ya después de esos años de florecimiento tuve años oscuros pasé por un... Infierno Lo que se llama la noche oscura del alma ¿El nigredo de los alquimistas? El nigredo, como... El nigredo lo comparan con una putrefacción yo literalmente sentía como si fuera un podrirse por dentro, desintegrarse y al mismo tiempo acuñé la expresión cuando estaba escribiendo algo autobiográfico a pedido de una editorial americana, el Pantheon Books entonces a un capítulo de esta biografía le puse Purification through putrefaction es una putrefacción purificante como... como... a ver... como decirlo corto tal vez en la homeopatía un ejemplo médico cuando se le acierta el medicamento que una persona necesita es muy común que le salgan todos los males a la piel en forma de secreciones como que cae en una enfermedad mayor pero que es parte de la curación ¿De la sanación? Sí, sí ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Fue una experiencia mística? ¿Un encuentro con Dios? ¿Un estado superior de conciencia? ¿Una iluminación? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Si pudiéramos describirlo con palabras Por una parte podría decir que me ocurrieron muchísimas cosas que cada día me ocurrió otra cosa recuerdo al decirlo así a Ibn Arabi gran místico de la tradición sufi que decía que no es una la experiencia mística sino que cada vez es diferente así que tuve gran variedad es como si tuviera la llave de mi casa interior y podía abrir todos los cuartos y era una sorpresa continua lo encuentro con lo divino en muchas formas pero tal vez lo más profundo es tocarse con un estado vacío en qué es lo que permite que todo eso suceda fue como una muerte interior como un como fue una en realidad una meditación en el no ser espontánea hacerme a un lado y volverme como un espacio en que empezó a fluir todo como volverme a un campo vacío en que empezaron a ocurrir cosas en mi cuerpo que yo creo que son tal vez las más importantes las que duran hasta hoy en día el proceso de las corrientes es como si se estuviera tejiendo con hilos de distintos colores un cuerpo sutil un cuerpo de otra en otra dimensión de siempre tuve mucha fe en que ese proceso físico aunque fuera menos espectacular que las cosas que comprendía que las cosas que las inspiraciones era lo más sólido así que cuando me preguntan ¿qué le pasó? tal vez debo priorizar eso que aparte de hacerme algo así como nada algo empezó a cambiar desde el desde el cuerpo sutil desde lo físico pero una dimensión del físico que naturalmente no es el que se mueve cuando uno hace gimnasia sería interesante saber porque en otra parte del libro que está en preparación pero que seguramente probablemente cuando ya salga la entrevista ya va a estar en en librería hasta el momento se llama Entre meditación y psicoterapia pero tú tenías la duda con otro título bueno el título original en inglés es como si